Hola, con lo que han sido estos resultados, se verían por ahí en el final. ¿Me preguntaste a la directiva? Yo estoy trabajando para ganar el domingo. Es muy adicto. Se vienen trabajando, se vienen trabajando para los que se van incorporando, los que van recuperándose de los suaves. Se vienen trabajando, nos falta coordinar más defensiva, generar más movimientos para atacar. Hoy regalamos entre el equipo, en el segundo tiempo mejoramos, hicimos variantes para buscarse la más llegada. Y tuvimos la posibilidad de empate. No pudimos ganar, no pudimos sacar el punto, pero bueno, San Luis hizo un buen trabajo. Y creo que no merecidamente. Profesor, por Carlos Torres, no os sigue el porte. En caso de mantener la misma tangencia negativa de tu gran pasado y de este, ¿hasta qué fecha se haría usted como límite para dar un paso al costado del proceso? Me preguntaste a la directiva. Yo voy a seguir trabajando en vuelvo a repetir. Miguel Garrido, para no detener el toque sin límites, profe, ¿empezan a no tener ese nuevo elemental? ¿Pueda definir en los momentos? ¿Puedes eso? Sí, sin duda. Hoy Santi entró muy bien en esta formación. Sin duda que con el reforzo, cuando llegue, vamos a ser un equipo más bonito. Buen día. Hola, ¿qué tal? Más de dónde poder jugar, de dónde poder sacar. Puedes tener variantes y esa diferencia. Gracias. Gracias.